Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Y hoy, algo muy especial, Damián Cáceres, vamos a tratar, porque sí, en algunos lugares mejor correr, en otros no. Entonces vamos a ir viendo cómo es esto de correr mejor, ¿no, Damián? Sí, la idea es ver los lugares de la Argentina que ya están teniendo permisos muy estrictos, con cierto ordenamiento, con ciertas reglamentaciones, con muchos cuidados, para empezar a correr. En definitiva, estos diferentes lugares de la Argentina, que no son las grandes ciudades, como Buenos Aires, por ejemplo, o el AMBA, Capital y Gran Buenos Aires, van a terminar funcionando como testeos, como pruebas pilotos. Funciona ahí, bueno, se va a ir trasladando poco a poco a otras ciudades y en algún momento, supongo que, cuando esta pandemia pase, en Buenos Aires podemos volver a correr. En lo inmediato, lo vemos muy difícil. Las declaraciones de esta semana del vicejefe de gobierno, Santilli, lo que vos ibas a mencionar sobre el maratón de Buenos Aires. Digamos, hay cuestiones diferenciales en cuanto a la geografía de la Argentina. Totalmente, y Damián dice lo que yo iba a mencionar. Obviamente, esto forma parte de la apertura de este programa de Mejor Correr, es necesario, es simplemente una reconfirmación. Los que todos corremos, nos fuimos enterando durante la semana, y que es el aplazamiento del medio maratón de Buenos Aires y el maratón de Buenos Aires, previsto para el 23 de agosto y el 20 de septiembre, respectivamente. Y que parecía una cuestión lógica. También veníamos charlando con los organizadores, ya sabíamos, porque ya no es solo la aglomeración de gente, todo lo que significa, sino también es quienes viajan, quienes se mueven. El medio maratón y el maratón de Buenos Aires se nutren muchísimo de corredores aficionados y atletas profesionales de la región y del resto del mundo. Con lo cual, era muy improbable, entonces, es una medida realmente preventiva. Pero que habla, Damián, justamente, de esto que vos estás mencionando. Buenos Aires y Gran Buenos Aires va a la cola, viene mucho más atrás. En el interior, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, en el norte, en el sur, ya se están habilitando a correr y a entrenar. Y de esto se trata la cuestión, porque todas las movidas, Damián, que se están dando, tienen que ver con eso. La cuestión profesional viene un poquito más atrás, todavía, de lo que tiene que ver con competencia. Es volver a la actividad de a poco recreativa para los atletas profesionales. Y vamos a escuchar a varios de ellos. Sí, para algunos es, por lo menos, volver a ponerse en el medio. Y tiene mucho que ver con eso que decías, Dami, de Buenos Aires. De hecho, hasta hubo reuniones vía Zoom, como nosotros estamos grabando el programa, entre la parte de deportes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con los entrenadores, con organizadores. Están tratando de instalar el tema. Y no está mal que eso suceda. Lo que sí hay que tener muy en cuenta, hace poquito, ayer, si mal no recuerdo, no, antes de ayer, miento, salió un comunicado de la CADA, informando que, hasta que los epidemiólogos, así se dice, no definan, no den las pautas, desde lo que es la parte deportiva, competitiva, del atletismo, del running, porque son dos cosas distintas, Damián, y va a haber competencias, por lo menos en la Argentina. Y el running en todo esto tiene mucho que ver. Sí, obviamente, porque es la mayoría, digamos, la mayoría de la gente que nos escucha, que nos ve en YouTube, y nos escucha en la radio, son corredores amateurs, son corredores aficionados. Son muy pocos los corredores de élite, que nos acompañan permanentemente, sí, pero la gran mayoría son runners, y están habidos de correr, pero lamentablemente en Buenos Aires todavía, esto lo veo muy lejano. Más que nunca, Damián, reflejado lo que tratamos tantas veces en nuestro programa, ¿no? El running y el atletismo. En este caso, por una cuestión, a ver, si se quiere formal. Esta reunión a la que hace referencia Damián fue entre líderes de running team, básicamente, y apuntando a la actividad recreativa. Es bueno ir adelantando sin que esto sea nada, no es noticia, ni es versión, ni nada, pero que las cuestiones que se van planteando es, bueno, ir elaborando un protocolo para cuando se pueda, e incluso cuando se pueda. Se sabe que va a haber muchísimas restricciones, ya no solo de la que hemos hablado, de la cuestión del barbijo, la cuestión de los anteojos, sino incluso de que los entrenamientos no sean en un solo lugar, en un lugar donde se juntan todos. Por ejemplo, el Rosedal. El Rosedal es uno de los lugares, pero no, no. La idea, cuando se vuelva, en ese protocolo, es que cada uno entrene en su región. Cuando se pueda. Todo con muchísimo cuidado. Uno entiende, Damián, a los entrenadores y a los líderes de running team, como entiende a cualquiera que hoy tiene su actividad económica prácticamente parada. Hay muchos entrenadores que se las han ingeniado, con mucho ingenio, con mucha creatividad, también con mucho profesionalismo, para hacer clases vía YouTube, vía Instagram Live, de mil maneras, vía Zoom. Pero bueno, obviamente para ellos es un lucro cesante importante, porque muchos de sus alumnos tampoco están trabajando y tampoco están recibiendo dinero. Bueno, por eso yo digo, a ver, esto excede nuestra actividad. O sea, por lo menos eso es la parte que me gusta asumir a mí en esta pandemia. Yo puedo hacer mi trabajo desde aquí, desde mi casa. Tanto aquí en Mejor Correr, como en Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, como en el canal en Fox Sports. Si yo cobro, yo quiero seguir pagando, debo seguir pagando, aún por servicios, o bien que me dan de manera diferente, como es el caso de Luis Migueles, que me da las clases por YouTube, con todo el grupo, o, no sé, cuestiones personales que yo tengo de servicios que no vienen. Pero bueno, pero si yo corto esa cadena de pagos, estoy cortando toda la cadena. Creo que el mensaje trasciende el running, ¿no? Sí, creo que vos estás apuntando a algo más general, y está bien a todos. En algún momento nos pasa que miramos por el costeo y decimos, ¿cuándo me viene el coletazo? Nosotros tal vez hablamos de un absoluto privilegio, porque podemos ir trabajando, yo doy las clases en la escuela de periodismo, hacemos un programa acá, hago enganche, escribo para web, todo desde mi casa. Ahora, no todos tienen nuestras posibilidades, no todos tienen nuestros privilegios. Digamos, como siempre hablamos de un lugar de privilegio. Y creo que vos mencionaste algo central. Los entrenadores no quieren volver ya mismo de una manera caótica y desordenada. Necesitan volver, porque necesitan el mango, necesitan la plata. El entrenador vive el día a día, y eso tiene mucho que ver, y está bueno lo que vos decís en el mensaje. Si vos más o menos estás ordenado, colabora con tu entrenador. Mirá, ayer hablaba con Carolina Rossi, que es permanente colaboradora de Mejor Correr. A ella, increíblemente, le aumentó la cantidad de alumnos en esta pandemia. Contrario a lo que pasa con muchos casos, con muchos entrenadores. A ella le creció, si mal no recuerdo, me dijo, 10 el primer mes y 8 el segundo mes. Bien, es muy positivo eso. Totalmente. A ver, Luis, Miguel tiene en su canal de YouTube casi 2.000 suscriptores, y nos juntamos casi 200 personas, un promedio de 200 personas a entrenar. Nos está apurando el señor Juanchi García Morillo, nuestro productor, que nos dio esta muy prolija. Para los que nos están viendo ahora en Zoom, no los que nos están escuchando por el Club 94.7, estoy mostrando la rutina, muy prolija, muy detallada, y nos hemos pasado exactamente 2 minutos 21 de lo que nos había indicado nuestro productor, pero no importa porque, no, de verdad, no es chiste, creo que valía la pena esta conversación, que incluye algo muy importante, como es la noticia de la suspensión de las dos carreras tan emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, como incluye la conciencia de nosotros como alumnos, o como entrenados, de la situación que se vive, la conciencia de los entrenadores, hay de todo, Damián, hay de todo, hay gente muy responsable. Yo respondo por mi entrenador, que sé que no está apurado, él sabe lo que está, pero sí está haciendo lo que tiene que hacer. Mire, le voy a decir algo más, perdón, Juanchi, que me siga extendiendo. Están, en todo caso, haciendo lo que no está haciendo el fútbol, por ejemplo, y que tienen un dinero, que son millonarios. ¿Qué es? Bueno, preparar un protocolo. ¿Cómo no vas a preparar un protocolo? Porque un día te dicen, bueno, salí, ¿y cómo salimos? No, hay que prepararlo, hay que estar preparado para cuando la contingencia los permita. Me parece que va por ahí, ¿no, Damián? Sí, vos justo mencionaste el tema del fútbol, y hace un ratito, antes de empezar a grabar el programa, de hacer el programa, mencionaste el tema del fútbol alemán, ¿no? Qué lejos que estamos. Bueno, el tema del running, más allá, Luis Miguel, de hecho, ha participado en muchas de estas charlas, y es una persona prudente, que baja los decibeles, y que también, en definitiva, los entrenadores siguen funcionando, y ahora mucho más como psicólogos, Dani, porque tienen que calmar la deciencia de todos. Es impresionante eso. Sí, sí, totalmente. Tanto nos bajan los decibeles, que hasta yo tuve una discusión interna, no con él, sino con alguien que quería volver, y digo, pare, muchacho, pare, 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 pare. Hay prioridades, hay prioridades, ya vamos a estar mejor. Y obviamente, cuando toque salir, aquel que hoy está más encerrado, que tiene un lugar más chico para entrenar, bueno, que sea el primero, que tenga la prioridad, perfecto. Pero cuando se deba. Mientras tanto, estamos aprendiendo a correr. El otro día hice el pasito etíope, casi me caigo. Estaba en el play, estaba en el play, tratando de hacer el pasito etíope, y casi elegí, de todas las grabaciones, obviamente grabo todo el entrenamiento, elegí la parte donde más o menos me salí. Señores, le pido perdón a Juanchi García Morillo, pero nos queríamos dar este gusto. Así hacemos este programa con Damián. Es una forma, somos dos amigos que estamos charlando sobre algo que nos apasiona. Por ahí nos fuimos de la rutina, nos hemos pasado unos cuantos minutos, pero no importa, vale la pena los testimonios que vamos a escuchar. La primera pregunta, Damián, que fuimos buscando lugares donde se puede correr, es cuáles son los recaudos que tienen que tomar para poder salir a correr, ¿verdad? Sí, el primer testimonio es el de Ariel Islas de Tandil, periodista, corredor y organizador de carreras. Desde el día de lunes pudimos empezar a correr, a mí particularmente me tocó el día martes, jueves y sábado, porque esto se ha dividido con números de DNI, pero bueno, ustedes me preguntaban un poco cuáles son los recaudos para salir a correr, básicamente el uso de tapaboca o cuello multifunción. Este tipo de cuello multifunción están más que habilitados, como así también hay que ir a un distanciamiento importante, tratar de mantener, si hay otro corredor, 10 metros de ventaja, o de diferencia entre uno y otro, no salir acompañado a correr y si es posible obviamente también llevar alcohol en gel, una botellita chiquitita de alcohol en gel, una mochila y bueno, y agua obviamente se va a consumir y no usar el agua de los grifos que hay en la zona del lago, como así también, bueno, como decía, el espaciamiento entre uno y otro. Qué lindo sería tenerlo sentado Ariel acá, lo vamos a traer, en este zoom lo vamos a traer, porque claro, él sabe cómo contar las cosas, y te lo hace tan sencillo, te lo hace tan fácil, esa es la realidad en Tandil, Damián, tenés otro testimonio que es importante. Sí, nos vamos a Jujuy, que fue el primer lugar en el país que se habilitó para escuchar a Eduardo Dorado, es un corredor amateur, y él es diseñador gráfico, y nos respondía lo siguiente, Hace tres semanas aproximadamente, el gobierno de la provincia habilitó a los ciudadanos a salir a trotar y hacer caminatas recreativas. Para ello, dividió a la población en mitades, en documentos pares e impares, y con algunos recaudos para implementar estas medidas. Estos recaudos contan que vos tenés que salir a la calle con un barbijo o tapabocas, o BAF en su defecto, que funciona como tapabocas, llevar tu DNI el día que estés habilitado, ya que la semana se dividió en miércoles, en lunes, miércoles y viernes, para los pares, por ejemplo, martes, jueves y sábado, para los impares, y los domingos están prohibidas las actividades. Vos tenés que salir con tapabocas, como les decía, con el DNI y con una botella de agua, porque no están habilitados los bebederos ni los juegos en la plaza. Bueno, esos son protocolos, ¿no, Damián? Sí, exactamente. Es ordenar, es tomar el ejemplo, es ver qué funciona. A mí, del primer testimonio de Ariel, me sorprendió, lo habíamos escuchado, pero lo anoté, el alcohol en gel, no lo había pensado. Y realmente, una botellita chiquitita, un recipiente chiquito de alcohol en gel, no te molesta llevar en la rinolera, para nada. No es que te va a pesar mucho. Y mucho más para el corredor que va con la mochila, que suele salir a fondear con la mochila de hidratación. No molesta. Y es algo que realmente hay que llevar. De Eduardo Dorón, vamos a ir a Corrientes, a Bella Vista, para escuchar a Matías Robledo, récord argentino, cuatro veces récord argentino de 100 metros, entrenador, atleta CICS, y nos decía lo siguiente, Matías. Los recaudos que se utilizan acá en Bella Vista son el uso obligatorio de tapabocas, en todo momento, una distancia entre 7 y 10 metros, y si son concubinos, o están viniendo en el mismo lugar, solamente 2 metros de distancia. Obviamente con el permiso, ¿no? Mirá vos, está buena la observación que hace, porque claro, si vos convivís, después cuando salís a correr, ¿por qué te vas a alejar más? Bueno, a ver, Damián, mira, hay una cosa que me surge con todo esto, que es, ¿y quién controla? Nosotros mismos, nosotros lo tenemos que controlar. Uno mismo. ¿Por qué se tiene que llegar a un policía con un centímetro? Sí, como es clave respetar la finalización del número de documentos, también es clave respetar la distancia, no salía a correr en grupo. Dani, a ver, nos tenemos que acostumbrar a un nuevo orden, ya por un largo tiempo van a ser imposibles tus fondos comunales en San Isidro. De los sábados que se reunían en el McDonald's, no hay manera. Bueno, habrá que acostumbrarse, habrá que reunirse después de otra forma. El mate, después del entrenamiento, después de las carreras, cambió. Estos días leí un posteo de Cato Bonadeo, que hablaba de un momento histórico, insólito. Y es verdad, nos está pasando eso, y nos estamos reconstruyendo. Bueno, sobre todas las cosas, entendimiento propio de uno y hacia afuera. De Matías Robledo, si te parece, nos vamos nuevamente a Tandil para escuchar ahora a un atleta de élite, a otra atleta de élite, que está actualmente compitiendo, o que va a volver a competir, que es Luján Urrutia. Ahí está. En Tandil, a partir de esta semana, del día lunes que pasó, habilitaron la actividad física y también se puede salir a correr. Hay algunos recaudos que hay que tomar, como el uso de barbijo o cuellito, tapando boca y nariz. Tampoco se puede salir a correr en grupo, sino individualmente. Y no se pueden usar los aparatos de gimnasio que están en las vías públicas. Bien, ¿sabés a que Luján se está refiriendo sobre todo al circuito que hay en el Lago del Fuerte, ahí en Tandil, al lado de la pista, que hay un circuito muy lindo de dos kilómetros y medio, más o menos depende por dónde lo hagas, si vas por arriba o vas por abajo, y hay muchos aparatos, alrededor como serían los de Palermo, el circuito de Gator, el que tenemos en Palermo, en Puerto Madero, en Vicente López, bueno, lejos de eso. Perfecto, perfecto. Y de Luján, nos quedamos en Tandil y vamos a escuchar a un atleta y entrenador, porque también tiene su grupo, Sergio Hoffman. Ha permitido caminar o correr, siempre usando barbijo o tapabocas, llevando su hidratación propia, llevando alcohol en gel, las actividades que se han habilitado acá en nuestra ciudad, de caminata y de trote, de correr. Las medidas que se tomaron son muy buenas, muy contento con esas medidas porque era lo que estamos esperando. Bien. Y ahora, Damián, cambiamos un poquito el eje, ¿no?, de la pregunta. a ver, y tiene que ver con todo esto que estamos charlando y que tiene mucho que ver con la filosofía de nuestro programa. ¿Quiénes están habilitados para hacer actividad física, ¿no? Por ahí pasa la cuestión también de ciertas diferencias. Exacto, y escuchamos primero a Ariel Islas. Habilitados, están para hacer actividad en la calle todo el mundo, salvo obviamente siguen pidiendo que los mayores de 60 no salgan a la calle. En el caso de los chicos, pueden salir los menores acompañados por su padre o su madre, pueden hacerlo en forma de caminatas o a correr. Si son muy chicos, obviamente acompañados a su padre y su madre y bueno, en ese caso, respetando el día del DNI del padre o la madre que lo acompañe. Si son más grandecitos, ya más de 14 años, bueno, que ya hagan actividad solo, respetando obviamente su DNI. Bien, y ahora sí, uno atrás de otro vamos con Eduardo Dorado, Matías Robledo, Luján Urrutia y Sergio Hoffman. La misma pregunta la hicimos a Ariel, ellos uno atrás del otro. Dale. Están habilitadas el día de hoy para la actividad física en la calle, tratar o correr, caminatas recreativas, ciclismo, se habilitó esta semana, deportes individuales como el tenis, con todos los recaudos y algunas actividades de fitness individuales, todas con su debido protocolo y especificaciones, siempre tomando recaudo de la distancia social, digamos, que sería de un metro y medio a dos metros y en el running, en el correr, tenés que estar a diez metros alejado de la persona que va adelante o atrás. Las personas entre catorce y sesenta años de edad, estos tienen que inscribirse, acá se habilitaron cinco lugares en Bellavista para salir a correr dos plazas, una que es por la zona de la costanera que es un circuito de tres kilómetros, después tenemos el complejo que es donde está la pista de atletismo y el camino a la rural que también es un circuito de cuatro kilómetros vida y vuelta. Básicamente lo que lo que hay que hacer es entrar a la página de la municipalidad, inscribirte, registrarte y ahí sacar tu permiso. Están habilitadas todas las personas a realizar la actividad física y los menores tienen que estar acompañados de sus padres. No se pueden utilizar plazas ni parques ni estar en un mismo lugar mucho tiempo sino que es caminar o correr una salida recreativa. Por número de DNI los lunes, miércoles y viernes están permitidos que salgan los DNI del 1 al 5 y martes, jueves y sábado salen los DNI del 6 al 0. Esos 3 días habilitaron y en una franja horaria que es de las 9 a las 18 pero solo 2 horas. O sea, en esa franja horaria puede andar 2 horas haciendo la actividad. No pueden andar acompañados, solo personas individuales y respetando el distanciamiento de 10 metros. Así que la verdad que sí, muy contento con este protocolo y espero que todos los cumplan y podamos seguir ampliándolo o que lo puedan seguir ampliándolo para el futuro. Se me ocurre rápidamente en Tandil porque es un lugar que conocemos. En Tandil tenés una ventaja. Si bien es una ciudad grande, sí, es una ciudad grande con mucha urbanización. Ahora, tienen muchos caminos rurales. Tienen rutas. Entonces, esa ventaja no la tenemos lamentablemente en Buenos Aires. No existe. Entonces, en Bellavista sucede lo mismo en Corrientes. Se pueden alejar muchísimo y en Jujuy también. Hay lugares para irte alejados para poder correr. Por eso decimos que va a ser más complejo en Buenos Aires poder llevarlo a cabo. Sobre todas las cosas porque acá es lo que yo mencionaba la autogestión. Tiene que ser muy autogestivo y realmente una autogestión real y concreta y verdadera. Cuando mencionabas Tandil recordemos que en estos días en estas horas vamos a tener también disponible aquí en el Club 947 pero en nuestras cuentas en nuestras redes sociales una lindísima charla con Diego Simón. otro gran representante de en este caso el Trail Running en Tandil y que también va a hablar mucho de esto pero también de su historia así que vale la pena. Entonces hay una curiosidad una coincidencia y que los voy a sorprender un poco con la música que les voy a pedir hoy porque la coincidencia es que Sergio Hoffman uno de los testimonios es homónimo del verdadero nombre de Sergio Dennis. Sergio Dennis por estas horas lamentablemente murió conozco esas cuestiones esas historias que tienen que ver con con Coronel Suárez era nativo nacido en Coronel Suárez y Sergio Hoffman a partir de simplemente esta coincidencia y casi diría que nada como asociarnos como un saludo como una a esta cuestión hay temas de Sergio Dennis Sergio Hoffman que se cantan en las canchas o sea es absolutamente motivador después uno puede hacer la evaluación artística y musical que quiera yo siempre te digo lo que esa música transmite y quien no ha saltado en una tribuna bueno yo digo si es música para correr por qué no por qué no hacer esta pequeña pausa con te quiero tanto y después seguimos estamos en mejor correr decíamos con Damián nos reíamos un poco de decir bueno mejor hablar de correr casi que ahora es correr mejor Damián porque lo que estamos hablando a lo que le estamos dedicando el programa son las normas del regreso a la actividad en lugares tan distintos como Tandil Jujuy Corrientes y obviamente hemos charlado de las propuestas de protocolo que hay para aquí para Buenos Aires para el AMBA cuando se pueda pero se trata de correr mejor mejor correr este es el punto o sea nosotros tenemos que ser responsables Damián de las medidas que se tomen si de hecho en los testimonios del programa de la semana pasada ni tuvimos el de Tagle que hablaba justo hablamos del protocolo o más que el protocolo de la propuesta porque todavía no es un protocolo es una propuesta que él extendió al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y bueno yo sigo pensando rápidamente en si podremos como sociedad ir a una largada y no llegar todos a las 7 8 de la mañana que tenga una largada en continuidad de una hora una hora y media bueno ojalá habrá que acostumbrarse Dani como nos acostumbramos en este caso malamente a no ir más a la cancha a los visitantes bueno nos tendremos que acomodar a un nuevo orden y depende de nosotros ahí es fundamental ser sinceros y hacer las cosas y ser consecuente no decirlo para afuera pero actuar de otra forma creo que va por ahí la cosa está muy bien Daniel lo que hiciste la analogía con fútbol porque es una analogía que tiene un detalle o sea yo cuando pasaba lo del fútbol los no visitantes decían no nos acostumbremos no tomemos como normal lo anormal esto es diferente esto es diferente nosotros sabemos que hay una situación general anormal y tenemos que habituarnos a eso es diferente lo otro es una locura esto es cuestión de cuidarse por eso le fuimos a preguntar a toda esta gente que nos está ayudando en distintos lugares del país si se respetan las medidas porque es clave Damián si es fundamental y el primero es Ariel Islas en Tandil ¿se respetan las medidas? se respetan 80% lamentablemente como en todos lados siempre hay gente que no acata las normas y bueno hemos visto corredores que han corrido los días consecutivos obviamente esto es imposible porque el DNI no le daría y bueno también obviamente algunos que por ahí andan sin tapabocas o que han salido y se los ve correr de a dos pero bueno obviamente son los menos y obviamente estamos hablando de un porcentaje muy chico pero bueno evidentemente uno quisiese que fuese que fuese uniforme que todos que todos lo hagamos como corresponde porque uno entiende que por ahí también podemos llegar a generar un malestar en las autoridades y bueno la verdad que por ahí hasta uno tiene miedo que nos quedemos sin nada y que vuelva toda la medida atrás porque obviamente el ejecutivo donde haya algún problema va a volver la medida atrás aparte está en la potestad de hacerlo el gobierno municipal de Tandil o el gobierno nacional de decir no se están pasando volvemos atrás y bueno lamentablemente la medida somos nosotros Dani vale la advertencia de Ariel lo escuchamos a Eduardo Eduardo Dorado dale en Jujuy las medidas se respetan hasta cierto punto en el caso de la distancia social cuando haces actividad física es un poco complicado porque vos vas pasando gente o te pasan actualmente es que se habilitó las bicicletas también las bicicletas te pasan el uso de barbijo en el trote se lo respeta pero ya cuando cuando se corre a determinado ritmo es bastante más complicado se ven muchas narices fuera de los barbijos depende de la persona ¿no? es bastante subjetivo eso estaría buenísimo que se respeten todas las medidas y ahora volvemos a decir con Sergio Hoffman con Lujano Rutia ahí está por ahora se viene respetando las medidas eso está muy bueno la gente ha tomado conciencia y bueno están haciendo los deberes como quien dice la actividad grupal aún no se no se está haciendo porque bueno esta medida también dice que está prohibido parar hacer ejercicios en lugares públicos tanto como plazas o parques no se puede estar así que las actividades grupales solo se están haciendo en mi caso por por vía online bueno por plataformas en donde se brindan algunas clases de funcional o clases aeróbicas para la gente por lo que vi se están respetando las medidas la verdad que el horario que pusieron es medio complicado ya que toda la gente está trabajando acá en los comercios justamente trabajan de 9 a 18 horas así que la verdad que me sorprendió no cruzarme con gente ninguno de los días que me ha tocado salir sí ahí claro el tema de cumplir Damián va a ser central yo sé que hay gente que incluso se queja que se queja del horario que se queja del barbijo que se queja muchachos agradezcamos lo que tenemos me parece ir paulatinamente sí es increíble no puedo dejar de pensar en el tema del comportamiento el comportamiento social Dani va a depender de nosotros que si logramos esto de poder volver a correr bueno de poder mantenerlo porque si esto da una marcha atrás el gobierno va a decir listo se terminó volvemos a foja cero no sale nadie y perdemos todo sí sí lo advierte lo advirtió Ariel en la primera respuesta respecto de si respetan las medidas fíjate que hay yo creo que Ariel está dando la pauta ¿no? habló de un 80% bueno S20 tratar de concientizarlo porque imagino que todos se deben haber puesto muy contentos o por lo menos preguntémosle a ellos y cómo tomaron la medida cuando le dijeron che pueden salir con restricciones pero pueden salir exacto y Ariel nos decía esto me parece bien yo hubiese sumado también a las bicicletas que primeramente se había dicho que se podía y después finalmente no y entiendo que también debería haber habido algún protocolo anteriormente para por ahí chicos que tienen algún compromiso que ya tienen fecha y que son con entrenamiento más prolongado pero bueno como pasa en otros lados que en otros lugares del mundo que los profesionales tienen tienen permiso pero pero bueno es una apreciación y o no obviamente hay que estar de acuerdo pero después lo vi muy bien digo la gente lo le hace bien también para que los chicos puedan salir de la casa hay muchos chicos que estaban encerrados hace 50 días y bueno salí a tomar un poco de sol y aire y les viene bien y ahora seguimos con Eduardo sí Tandil y Jujuy ahora dale anunciaron hace 3 semanas aproximadamente que se le que podía salir a correr o a o a trotar o a caminar recreativamente en un máximo de 2 personas fue una fue una bendición fue como volver a sentir la libertad después de 40 45 días de encierro y más yo venía de hacer una temporada muy intensa de Europa para el calendario anual que tengo y la verdad que fue increíble volver a sentir la libertad esa de trotar o correr o sentirte libre muy increíble esperemos que todo el mundo respete las medidas para poder seguir con esto que somos unos agraciados mucha gente en el país no tiene todavía esa sensación y nosotros somos unos privilegiados casi habría que tomarlo como un eslogan ¿no Damián? bendición y libertad vos que palabras y responsabilidad y responsabilidad responsabilidad para cuidarlo gente yo les robé mucho tiempo en el primer bloque ahora hicimos un bloque un poquito más corto y vamos a seguir con el permiso de la dirección artística de esta radio escuchando sí como una forma de homenaje si se quiere pero no deja de ser esa música que te motiva que te lleva a saltar en la cancha y a moverte porque no los que ya pueden hacerlo y los que podamos hacerlo pronto con la música de Sergio Denny les doy a elegir ¿Quereme o La Vida Vale La Pena? a ver ¿Quereme? dale vamos ¿Quereme? seguimos seguimos aquí en Mejor Correr en el Club 94.7 como todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana pero también cuando quieras en cualquier momento en cualquier lugar a cualquier hora en nuestras redes sociales arroba mejor correr allí están todos los programas en Spotify también ¿sabes qué? me encanta me pone muy orgulloso cuando recorro la cantidad de entrevistas que hemos hecho pero no en esta etapa de la cuarentena y de la pandemia desde que empezamos con el programa ya superamos las 50.000 reproducciones casi 55.000 en Spotify que bueno no deja de ser número pero a uno lo gratifica y más de 120 programas ya Dani entonces informes entre charlas porque en definitiva son charlas con amigos ¿no? con muchas sí, claro el formato de la radio tal vez el estar en la radio nos permitía cierta intimidad bueno en esta plataforma Zoom encontramos la vuelta para por ejemplo irnos a España y entrevistarlo a Chema y no esperar que Chema venga a la Argentina mañana domingo vamos a tener a Diego Simón en vez de esperar que Diego venga de Tandil a Buenos Aires no Diego Simón a través de su Gustavo Reyes hace poquito desde la provincia de Neuquén bueno le hemos buscado la vuelta como también el corredor le va buscando la vuelta a esto de correr ¿no? o de no correr y entrenarse en casa es más o menos eso mismo eso mismo eso mismo lo que me da pie Damián es al siguiente tema los vamos a ir escuchando a cada uno con esta cuestión de cómo siguen funcionando los grupos de corredores los running teams bueno vamos a ver ya hemos contado aquí bastante cómo funciona en Buenos Aires en el AMBA vamos a escuchar los testimonios arrancamos Damián con Ariel Ariel Islas el primero no no están funcionando obviamente cada uno de los profes lo que están haciendo es mandarle el plan de entrenamiento a sus corredores y los corredores lo aplican de manera solitaria y lo que tienen los días que no corren y bueno obviamente los días que no corrían hasta hace una semana entrenamientos en plataformas virtuales como el caso de Zoom o algún video de YouTube o algo por el estilo para que cada uno de los alumnos sigan copiando ahora nos vamos a Jujuy con Eduardo Dorado en cuanto a los teams a los equipos a los grupos de corredores siguen existiendo pero no entrenan juntos ya no se ven los equipos en las plazas en los parques o corriendo en grupos las normas las especificaciones que dispuso el gobierno son de entrenamiento individual máximo dos personas y vos tenés que entrenar solo o con otra persona con un distanciamiento así que no ya no se puede entrenar en el grupo y ahora Matías Robledo en Corrientes en Bellavista los grupos de corredores no pueden salir por esto que te digo por las medidas si bien no hay no hay muchos grupos tratan de a los que le coincide el horario de salir a correr digamos en equipo a distancia uno que está en el ambiente sabe que no es lo mismo salir a correr solo que si bien si es lo que tenés es lo mejor que te puede pasar pero por ahí tratan de hacer distanciamientos respetando las medidas activar porque uno también se desconecta entonces los grupos por el momento no están funcionando si los que le coinciden el lugar hacen un trabajito similar a los que le mandan a los entrenadores vía online y y si trabajan pero los grupos de corredores sinceramente se estaban manejando por lo que yo sé y yo estoy a cargo de uno solamente vía online clases virtuales y ahora nos vamos a Tandil escuchamos a Lujano Rutia que forma parte de un grupo de entrenamiento de LIT acá grupos de corredores ya no se ven como te comenté solamente se puede tratar individualmente no puede haber reuniones ni estar parados como te dije mucho tiempo en espacios públicos mucha gente y Sergio Hoffman ahora yo lo corto no se preocupen pero no ponemos otra cosa yo lo corto pasemos a la siguiente pregunta yo a esto lo corto dale perfecto pero Damián bueno vos sabés que escuchándolos hay una cosa que pasa es cierto claro en los que vuelven no están los grupos pero vos fíjate que entre los que no volvemos todavía están funcionando los grupos creo que hay una cosa de la que vamos a aprender un montón cuántas veces uno entrena con 200 a la vez pocas veces y haciendo trabajos técnicos trabajos muy personalizados técnicos cuando me parece que de esto vamos a sacar un montón de cosas si de hecho hasta vos sabés que pensaba Dani que más allá del entrenamiento también esto de la cuestión virtual acercó mucha gente al conocimiento virtual ¿a qué voy? hacer cursos antes yo personalmente tenía ciertos prejuicios de che pero hacer un curso virtual no sé de narración con Ariel Sher de entrenamiento con un profe no prefiero el contacto cara a cara bueno esta nueva coyuntura nos obligó a acercarnos arrimarnos y por qué no aprender a adquirir nuevos conocimientos a través de la forma virtual no sé me parece que dentro de todo lo malo algo positivo estamos sacando y en lo nuestro puntualmente también bueno la narración de Ariel Sher las crónicas deportivas de Alan Wall y Fernández Murray y Burgo son de lo nuestro también pero hablando de correr yo creo que día a día haciendo esos ejercicios de técnica mirando en la pantalla como lo hacen mirándote vos filmándote vas mejorando un montón o sea uno de mis grandes defectos era digo era todavía es pero ya es menos el equilibrio y vas logrando con la práctica lo vas y le dedicas un tiempo le dedicas un tiempo le dedicas un tiempo y la repetición sabemos que en esto ayuda un montón Damián si te parece vamos pasando al último de los ítems que le hemos propuesto a todos nuestros amigos por todo el país y es ya que ellos lo están pidiendo es qué consejos Daría Arrancamos por Tandil en orden por Ariel Islas A los que salen es que salgan el día que les corresponde en el horario que les corresponde y el tiempo que les corresponde porque el horario de ejercicio son también es una mayoría de decirlo dos horas así que nada que respeten los consejos porque es la única forma que tenemos si nos respetamos todos y cumplimos con lo que debemos hacer vamos a tener éxito sino la vamos a terminar embarrando y la verdad que es una pena así que eso el consejo es que que acaten las medidas que salgan por DNI como corresponde que lleven tapabocos como corresponde el distanciamiento como corresponden y bueno obviamente hacer las cosas como corresponden bueno me alegro escucharlos que estén bien y bueno les mando un saludo de Tandil siempre los espero que estén por acá y bueno como dicen ustedes y como creo debe ser un poco el eslogan mejor correr te mando un abrazo que grande que grande Ariel que lo tendremos aparte de lo que dijimos que lo vamos a tener algún día como entrevistado en realidad no como entrevistado charlando con nosotros un día armaremos una mesa como aquella vez armamos con otros queridos colegas amigos lo vamos a tener pero lo vamos a tener avisamos que lo vamos a tener presente de otro modo en una de sus facetas fundamentales Damián que es relator es relator sí 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 creo que es el relator y bueno nos vamos de Tandil a Jujuy para escuchar a Eduardo Dorado sobre qué consejos da él desde su experiencia claro primero que la gente respete las medidas cuando realiza las actividades siempre con tapabocas se higienice después apenas llegue a su casa después de hacer la actividad en cuanto a lo físico que no realice actividades anaeróbicas series pasadas ese tipo de cosas es perjudicial también para la salud le puede agarrar una hipoxia o tener problemas cardíacos es bastante complicado que la gente se tome con calma al volver a entrenar que no quiera estar donde estábamos hace 50 días por ejemplo y que con calma con paciencia que el estado físico se vuelve a recuperar ahora nos vamos a corrientes para escucharlo en bella vista a Matías Robledo que tomen las medidas necesarias que usen el tapabocas que lleven su boterita de agua individual que mantengan la distancia que aprovechemos este momento que tenemos para salir a correr que no le saquemos el lugar a otro que verdaderamente el que lo hace aunque sí que se inscribe que lo haga porque si no hay otras personas que se quedan afuera y lamentablemente no hay lugar para todos por eso están las medidas igualmente como te dije es prueba y error así que hay que tener paciencia y bueno vamos a seguir viendo y ahora volvemos a Tandil para escucharla a Lujano Urrutia y a Sergio Hoffman que cumpla con los requisitos que piden en cada ciudad y bueno ya que estuvimos tanto tiempo parados que empiecen día a poco hacer actividad en forma progresiva para no fatigar ni castigar mucho el cuerpo espero que esto se pueda ampliar a todo el país Don Tandil tomó la iniciativa que lo puedan seguir tomando otros municipios otras provincias y que bueno que dentro de poco acá podamos salir a disfrutar con nuestros amigos o compañeros que uno está esperando siempre para hacer un trote y charlar un poco de la situación escotiana porque uno se junta a trotar o a con un amigo siempre para comentar ciertas cosas creo que Dami hay una coincidencia aprovechemos la oportunidad y que se extienda a todo el país esto va a llevar tiempo pero bueno en algún momento nos va a tocar y en el momento que nos toque acá en Buenos Aires que he estado insisto profundamente será cuestión de no de controlar al otro sino de mirar hacia adentro y ver si lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien y no me refiero a si estamos corriendo bien si estamos corriendo lindo si estamos cumpliendo con los mandamientos las órdenes y las sugerencias para evitar que esta pandemia continúe en el país A ver nosotros recorrimos Tandil Corrientes Jujuy porque son tres lugares muy puntuales donde se fue habilitando Jujuy fue el primero a la actividad recreativa en general no tenían casos entonces no dejan de ser casos modelos el tema es que claro son lugares donde va bajando el tema de los casos y nosotros vivimos en una zona donde van subiendo entonces lo que siempre recomendamos con Damián y desde Mejor Correr y que es correr mejor es paciencia porque en la medida en que hagamos bien las cosas más rápido va a volver esa normalidad y más rápido podremos volver a correr mientras tanto aprovechar lo que tenemos aprovechar todo lo que tenemos cada uno en su lugar cada uno con su grupo de entrenamiento Damián decía es una cosa muy importante no sé interiorizarse aprender buscar videos buscar cuestiones obviamente con respaldo de gente que conoce y que nos sirvan yo en serio este chiste que hacía un poco al principio del saltito etíope del famoso pasito etíope que requiere de una tremenda concentración y bueno es muy difícil de hacer uno ve los videos ahí corriendo por Etiopía y están en Google y todos y es ver coreografías y ves plazas enteras plazas enteras llenas de gente haciendo ese movimiento bueno eso uno lo puede practicar solito en el departamento en el lugar más chiquito donde pueda estar eso si lo puede hacer en un balcón intentarlo el movimiento y esos intentos tal vez volverán a vos ya te llegó con el barbijo de Sox de los amigos de Sox si señor si señor volverá con un barbijo bueno los amigos de Sox aprovechamos para recomendarlos que siempre están presentes siempre nos acompañan Dani siempre están bueno ellos están promoviendo lo que son las medias bueno aparte están haciendo barbijos la industria del running continúa y se va se va llornando bueno nosotros también y estamos con ellos vos sabés que el barbijo ese tiene una característica Damián es de una tela muy amigable es lo suficientemente tiene las suficientes capas como para que funcione como tapaboca y lo usé un poquito y no me no se me empañan tanto los los anteojos permite es realmente realmente muy amigable la tela con la que trabajan los chicos de allá de Pihué o sea que yo recibí un regalo también Damián debo decirte la voy a entrenar los entrenamientos adentro de casa ahora las estoy mostrando para los que no ven es la nueva Fresh Foam la 1080 la B10 la última de New Wallace se la ve realmente muy liviana recordemos que la 1080 es un clásico de los clásicos es para quien empieza a correr es ideal por lo que tiene así que la voy a probar en mi living y en mi jardín haciendo los saltitos etíopes y sé que van a funcionar bien y prometo que va a haber una sorpresa desde Mejor Correr desde arroba daniarkuchi una sorpresa facilidades para también acceder a esto que se puede obviamente vía online se puede así que todas las facilidades que podamos dar desde nuestra parte lo haremos Damián es una todoterreno cuando digo todoterreno me refiero para la montaña sino que es para correr muchos kilómetros tal vez a una velocidad no muy alta no muy rápido pero es una zapatilla 360 como le digo yo zapatilla para todos los corredores ideal para el aficionado ideal para el aficionado también está la la tempo la tempo es más ahí hay que ahí hay que correr un poquito más rapidito para mí como corro yo me parece que la 1080 a la B10 me va a funcionar pero bueno será cuestión también de probarla y asimilarla a la tempo señores pero la tempo la podés usar tranquilamente para hacer trabajo de pasada cuando vuelvas obviamente a correr normalmente y en una carrera que busques un tiempo para eso va a funcionar si si sabes que dijiste trabajos de pasada Damián y se me iluminaron los ojitos somos nosotros los primeros que pedimos paciencia pero estoy seguro que nos vamos a sentir muy bien primero como en estas reuniones que han surgido esto de entrenarse primero en su lugar yo por suerte tengo acá el corredor del bajo ahí al lado de las vías del tren de la costa tengo hasta medido unas pasaditas de 400 la verdad que estarían buenísimas estarían buenísimas pero las vamos a hacer cuando nos autoricen cuando se puedan y con la máxima responsabilidad creo que es el mensaje que hemos dejado hoy Damián si paciencia y serenidad cuesta pasar más de 50 días pero insistimos paciencia y serenidad señores estamos llegando al final de mejor correr hoy le armamos un lío bárbaro a Juanchi García Morillo con nuestros bloques pero bueno nos salió del alma teníamos mucha necesidad de compartir esto con Damián dimos la noticia reconfirmamos obviamente la noticia de los aplazamientos del medio maratón y maratón de Buenos Aires hablamos de los lugares donde se puede correr y obviamente soñamos con que pronto volvamos a correr y hacer normalmente mejor correr chau adiós y y Gracias.